Es un lindo desafío, un lindo compromiso, el cual esta semana la estamos preparando de la mejor manera para llegar y afrontar ese desafío con las condiciones y el juego que plantea el profesor y por qué no conseguir la victoria aquí y la llave allá en Bogotá. Claro, es un equipo de primera, pero igual hay que salir a demostrar lo que sabemos, el juego que tenemos, las condiciones y no dejarnos llenar como esa angustia porque es un equipo de primera y por salir a demostrarnos lo que hacemos cada fin de semana, lo que mostramos aquí en el entrenamiento y sacarlo, la victoria acá de locales. Sí, este es un equipo que tiene mucha jerarquía, como tú lo dices, eso nos ha fortalecido en estos últimos compromisos y es lo que estamos buscando y como te digo, conseguir la victoria que es lo más importante ante un rival como lo es Santa Fe. No, estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante para todos, pero el profe tiene una idea de juego clara, sabemos lo que vamos a hacer y creo que el equipo está trabajando en pro de eso. Creo que es un partido más especial, porque son partidos que se juegan más, en Boca es más lo que se compite que lo que se juega, pero creo que cada partido tiene su estrategia, el profe está planteando su estrategia, sabemos ya lo que vamos a hacer y esperamos que el día de lunes todo salga bien. Todo el grupo está motivado, sabemos que fue una victoria muy importante para nosotros porque necesitamos ganar y más allá del resultado, sabemos que hicimos un buen juego. No, que apoyen al equipo, que a pesar que el equipo no haga las cosas bien, que lo que vale es la actitud, que resalten la actitud del equipo y nada, estamos trabajando bien y esperamos que el hincha nos acompañe.